Chéquese lo que hizo siendo alcaldesa de la Miguel Hidalgo la señora Xochitl Galvez. Le digo señora porque a duras penas terminó la ingeniería. Así que de ingeniera tiene poco. Aunque dicen por ahí, si es ingeniera Carlos, ingenia puras ocurrencias también como le dijo por ahí el señor Arturo Saldívar, el ministro de la nación, le dijo la reina de las ocurrencias. ¿Qué hizo siendo ahora sí delegada de la Miguel Hidalgo? Chéquese bien el desastre que hizo la Xochitl Galvez. Dice me sentía preocupada por cómo han subido la violencia en la Miguel Hidalgo. En los tiempos que gobernó Xochitl subieron un 30 por ciento los homicidios. La mayoría fueron con arma de fuego. Los asaltos también subieron. Entonces decidí que sí es importante hacerlo público porque muchas veces las cosas están en secreto y no se actúan. Expresó Galvez en un entonces. Fíjese, la misma Xochitl Galvez lo expresaba en el Universal según la nota publicada el 6 de agosto del año del 17. En agosto del año 2017, siendo jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, reconocía que la violencia en esa demarcación se había desbocado y atribuía la responsabilidad al gobierno de México, que era Miguel Ángel Mancera, amigote de ella. Y aquí le presentamos los números. Para que vea cómo gobernó esta señora. Dicen por ahí datos duros, como dice el gran Jalife Rem. Datos duros. Mira el abuso sexual 2015 cuando fue delegada de ahí ella. 88, 2015 cuando llega. 2016 le aumentan a 102. 2017 le aumentan a 105. 2018 le aumentan a 135. Qué bonita gobernadora me salió de ahí. Qué bonito gobernaba y le echaba la culpa a otros. Acoso sexual cuando ella llega estaba en 4 por año. Terminó en 31 por año. 10, casi 8 veces más. 8 veces más de lo que ella lo agarró. Feminicidio. Ahí sí lo contuvo y le tuvo el promedio y hasta lo bajó un poco. Homicidio doloso. Yo creo ahí no le echa la culpa al gobierno de México de Mancera en ese tiempo. Era un holgazán igual. Homicidio doloso. Chéquese bien este dato. 25 en el 2015. 47 casi lo duplica en el 16. 42 en el 17. 51 en el 18. O sea, duplicó los homicidios dolosos. O sea, los con armas y todo eso. Qué bonita gobernadora de la Miguel Hidalgo. Narcomenudeo. A ver, vamos a ver cómo se fue la gente de la gente que ella dice que va a combatir la inseguridad de México. Que va a ser un México seguro. Oiga, pues si se llevó un García Luna y a la Miguel Hidalgo. O díganos si los datos lo dicen al estilo panista. ¿Qué dijo? Ya soy gobernadora. Tráiganse un García Luna y empiecen aquí a hacer negocio. ¿Qué es lo que nos gusta? A nosotros nos gusta el dinero, dijo Xochitl Galvez. Chéquese bien Narcomenudeo. 42. 52 le aumenta en el 16. 189 cuando hizo su aparición. Yo creo un homónimo del García Luna por allá. Y lo dejó en 449. De 42 a 449. 11 veces más. Ay, estos señores. Y así nos quiere decir que va a atacar la inseguridad de México. Si le aumentan estos sinvergüenzas. Pues les encanta el lujo barato el dinero. Secuestro. Lo agarró en uno por año. 2015. 2016. Uno. 2017. Cero. Y el año en que se iba a ir lo dejó en 14. Se le disparó. También ha de haber traído ahí gente. Extorsión. Ese sí. Lo tuvo ahí. Sí lo pudo contener. De 53 lo bajó a 36. Un aplauso. Un aplauso. Nada más se lleva por hoy. Otros delitos del fuero común. 540. 369. Ese también. Los otros delitos del fuero común los bajó. Eso sí. Dos cosas. Dice otros delitos que atentan contra la libertad personal. 47. Y los llevó a 87. Los aumentó. Fíjese. Chequese este. Robo con violencia. Total. Robo con violencia. O sea, se fue la gente a asaltar y ya sabe. De 1190 que tenía. Lo contuvo en el 16 a 1031. Lo bajó un poco. Pero luego en el 17 lo duplicó. Más que duplicó. 2416. Y luego lo triplicó con 3551. O sea, era peligroso andar en la Miguel Hidalgo cuando ella gobernaba. De por sí ya era un poco. Con ella lo triplicó. No, señora Xochitl Galvez. Que no está hablando de inseguridad. Que la va a arreglar. Y pues ahí están los datos de cuando usted gobierna. Así pues, ¿cómo? O díganme usted si no. Por eso le manda decir Cosme Leal. De allá de Cadereita, Nuevo León. Aquí ni se ande parando. Le manda decir Cosme Leal. La gente jimenense, como se le dice a la gente de aquel lado. El gentilicio de aquel lado. Le manda decir, no se ande parando por estos rumbos. A pesar de que, dice Cosme Leal, que él es panista. Y la otra también. Dice, aquí no hay partidos. Aquí no hay situaciones electoreras. Aquí yo voy a defender a mi gente. Así que, aquí no ande diciendo que va a cerrar la refinería. Porque la vamos a defender. Chéquese bien este dato. Porque es contundente. Le manda decir, estamos listos para defender nuestra refinería. Tanto jurídicamente, como con el uso de la fuerza pública. Si es necesario, le dice el presidente municipal de allá. O sea, arma, machete, guadaña, tolete, galacrimógeno. Pero aquí no se para, señora Sochil Garber. Si ni se atreva a querer decir. Y a Samuel García también le manda decir. Porque dice, no nos vamos a dejar ni del gobernador. Ni de ningún candidato o candidata. También, Samuel García, ya te están mandando decir. Ni te andes parando por allí. Porque la gente, no solo la de Pemex, vive de la refinería. Sino la gente de alrededor. Así que, tranquilitos. Y háganse para un lado. Porque hay gente que vive de eso en aquellos rumbos. Por eso, las encuestas, pues van de esta manera en este momento. Vamos a ver las encuestas. ¿Qué le parece? Primer semana de la situación electoral que estamos viviendo. Y cómo vamos en este instante. Esta encuesta dice que Sochil Garber tiene el 31.8% por 54.1% de Claudio Echema Ampardo. Le da por ahí un 23-24% de diferencia. Vamos a ver qué dice la de SDP Noticias, que es la que está haciéndolo a diario, everyday, todos los días. Como dicen por allá mis paisanos, que les mandamos un saludo hasta la Unión Americana. Pues la de SDP Noticias dice 61% para Claudia Sheinbaum, ya quisiera la Sheinbaum, ya quisiera. 61% para Claudia Sheinbaum, 20% para Sheinbaum, con un 31% de diferencia. Una de 23-24, esta de 31%. Sacamos el promedio, 27-28% de diferencia por ahí. Álvarez Maynes, como que no levanta, como que le cortaron las alas por ahí, como que se quedó allá en el tintero nada más para hacer la jugada en ese instante. Así, de esa manera se encuentra la situación. Ahora, vamos a recordar una vez más para todos los que van llegando, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió con la señora Xochitl Galvez, que ahora sí no es persona non grata y no bienvenida en Cadereyta, Nuevo León, donde le dicen, ni te andes parando porque aquí, pues ya la corrieron, ya no la quieren ver por ahí, de manera, digamos, figurativa, no. Ya le dicen, no se ande parando por aquí, Xochitl Galvez, porque aquí nosotros vamos a defender a los pobladores de este lugar. ¿Quién se lo manda a decir? El presidente municipal, que es el Partido de Acción Nacional. Dice, aquí no vamos a permitir que vengan a cerrarnos la refinería porque mucha gente vive de esto. Se lo manda a decir, Cosme Leal, presidente municipal panista de ese lugar. Vamos a presentárselo una vez más para los que van llegando porque es importante. Esto no es de partidos. Esto es de los pobladores de ese lugar. Dice, como alcalde de Cadereyta. Bueno, es una hermosura aquí. Cosme Leal dice, como alcalde de Cadereyta, a mí no me tiembla la mano. Bueno, voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, y lo dice porque él es del pan y Xochitl también, y ya anda aventándose su retórica barata. Cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenenses, así les es el gentilicio de la gente de Cadereyta, así les llaman, jimenenses. Si van a afectar la fuente de ingresos de miles de familias de allí de Cadereyta. Dice, aunque a alguno les da miedo confrontar al gobernador Samuel García, por ser del mismo partido, a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del gobernador Samuelito, ni de ningún candidato o candidata, o sea, Xochitl Galvez, que quiera usar el sustento de las familias jimenenses para sacar provecho electoral. Retórica barata electorera. Estamos a favor de la modernización de la instalación de filtros, pero nunca de la reubicación ni de clausura. Queda claro. Estamos listos para defender nuestra refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública, si fuera necesario. Que quede claro. Que quede claro a toda esa gente de Max Cortázar, del señor Claudio X, que andan detrás de ella. Dice, estamos listos para defender nuestra refinería, tanto jurídicamente como con el uso de la fuerza pública, si fuera necesario. Machete, Guadaña, Galacrimógeno, Tolete, lo que sea para defender ahora sí esa refinería en aquel lugar. Que es el sustento básico para muchas personas, no que trabajan dentro nada más. Porque Xochitl Galvez dijo que les iba a dar trabajo a ellos, en otro lugar a los dependientes. Y los del pueblo, y los del pueblo que viven del dinero que sale de ese lugar, tienditas, fondas, hoteles, centros de diversión, centros comerciales. Y por supuesto, proveedores, proveedores que hay ahí, de infinidad de productos que necesita ahí la refinería. ¿Quién les va a dar trabajo a ellos si la cierran? Digo, sentido hipotético, porque no va a cerrar nada esta sinvergüenza, pues no va a quedar presidenta de México. Pero aquí les paso el pensamiento del panismo que no piensa por la gente, piensa nada más por sus intereses, su interés de llegar al poder, su interés de ganar, para poder ahora sí saciarse, y no piensan en la gente más desprotegida. ¿Y quién viene siendo la gente más desprotegida? La del pueblo de Cadereyta. ¿Cuándo han pensado por ellos? ¿Cuándo han pensado por el pueblo de México? Nunca presidente municipal panista le da la bienvenida ahora sí a doña Xochitl Galvez y le dice no se ande parando por aquí, porque con machete, guadaña, tolete y todo vamos a defender este lugar. Así que modernícenla más todavía, dice, pero no nos vengan a querer a jugar, a dar a Tolito con el dedo, porque no van a ser bienvenidos en este lugar. Así que, pues ya le mandaron a decir, señor Xochitl Galvez y señor Max Cortázar, Claudio X, el Joaquín, a quien trae allí al exsecretario de Economía de los tiempos de Enrique Peña Nieto, ahí lo trae a un lado. Hay que ser más inteligentes. Por eso, Claudio Echema Ampardo, mire lo que anda haciendo en estos momentos. Diferente, chéquese bien, mientras esa anda destruyendo México, Claudio Echema Ampardo anda reconstruyendo a este bello país. Vamos a ver la propuesta con sentimiento social y vamos a ver lo contrario, porque la propuesta nada social de la señora Xochitl Galvez es muy contraria a la que sí es social de Claudia. Y vamos a hacer esas dos universidades nacionales para que los jóvenes puedan ir a la universidad a estudiar. Decía un presidente de Uruguay, Pepe Mújica, un hombre muy sabio, decía, hay que invertir en educación, educación, educación y más educación. Nelson Mandela de Sudáfrica, un pacifista, decía, la educación es el arma más poderosa de los pueblos. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de poder estudiar hasta el doctorado. A mí mi educación me la pagó el pueblo de México porque estuve en universidad pública. Por eso yo quiero regresarle al pueblo de México lo que me dio y crear más preparatorias y más universidades para las y los jóvenes de nuestro país. Decía por ahí el ya afinado Salvador Allende cuando vino a la universidad de Guadalajara a la UDG en el año 73. ¿Cuándo le vas a devolver a México lo que invirtió en ti? Lo que dice Claude Chema Amparo. A mí me dio la universidad pública el estudio. Hoy le voy a retribuir a México creando más universidades, dándole beca a los estudiantes de nivel primaria, secundaria y kinder. A todos por igual. Así les voy a retribuir la educación que me dieron. Lo dijo Salvador Allende. La mayoría de los campesinos, la mayoría de los jornaleros, sus hijos estudian en escuelas públicas. Cuando se reciben se olvidan de regresarle al país, de regresarle al pueblo lo que invirtió en él. En un servicio. A veces sin cobrar o cobrando poco. ¿Cuándo le vas a devolver a México lo que invirtió en ti? Por eso tú que eres doctor, por eso tú que eres ingeniero, por eso tú que eres médico, por eso tú que eres agrónomo. Si algún día alguien necesita de tu servicio y no tiene para pagarte, hazlo de corazón. Es la manera de retribuirle a la nación lo que invirtió en ti. Esa es la manera. Ayudando a los demás. Servir a los demás. Servir a tu prójimo sin esperar a nada. Nada a cambio. Eso es en esencia lo que tiene esta gran luchadora social como él lo es Claudia Chen Bampardo. Darle a la gente más necesitada y no irle a quitar los recursos como lo quiere hacer por allá la señora Xochitl Galvez en cadereita. Ahí está la diferencia de un proyecto del otro proyecto. Uno lleva, uno resuelve mientras el otro pues ya sabe de lo que son capaces. Escuche esto antes de irnos que es algo fenomenal, algo que describe ahora sí quién es uno y quién es el otro. Gabriela Cuevas nos saca este compendio y nos dice en sencillas palabras qué es un proyecto y qué es el otro así a manera rápida a manera de un TikTok como se dice ahí comúnmente. Mire, vamos a escuchar. En México decimos hechos son amores y no buenas razones. Mientras Xochitl gobernó Miguel Hidalgo, vámonos a los hechos, los homicidios crecieron en 88% en cifras de su informe de gobierno en su primer año en 2016, reconocido por ella. Y para 2017 los robos con violencia ya se habían disparado en 134%. Entonces, de un lado tenemos a una candidata con experiencia donde se han mostrado claras reducciones tanto en los indicadores como también en la percepción de inseguridad que lo mide el INEGI que todos aquí entendemos que es una institución autónoma independiente. Del otro lado tenemos a la candidata Xochitl de la ocurrencia, del chicle en la silla. Diablo, señorita. ¿A quién queremos que nos represente, por ejemplo, en las giras internacionales? ¿A quién vaya a la Casa Blanca y no sabemos qué desparpajo vaya a ser para llamar la atención? Bueno, pues ya escuchó de usted. Sencillito. ¿Quién es uno y quién es la otra? Con eso nos despedimos. ¿Qué le parece? Ya sabe que Conexión está al pie de la buena información. Yo quiero agradecer a Conda los que estuvieron aquí presentes. Ávonos riendo. Nos vemos en un rato más. 7 u 8 de la noche en otra emisión más de Conexión.